Masaje con bambú. El masaje con bambú es una técnica milenaria. Cuando usamos herramientas, ellas van a potencializar las manos. Por esta razón es tan importante que las manos sean expertas, que las personas tengan buenas nociones de masaje. El bambú es símbolo de flexibilidad, de elasticidad en occidente y para los orientales es símbolo de armonía y belleza. Es un masaje que nos brinda bienestar, paz interior y lo vamos a trabajar con las cinco modalidades, con los cinco pasos del masaje. Primero, el flogage, roce o caricia. Segundo, lisage o alisamientos. Tercero, petrisage o amasamiento. Cuarto, vibración. Quinto, percusión. Son los cinco pasos fundamentales para un masaje. Voy a empezar con el primer paso del masaje con bambú que consiste en aplicar aceite. En este caso voy a aplicar aceite de palo santo. El palo santo es ideal para dolores articulares, dolores musculares, golpes, caídas, artritis, artrosis. El palo santo es lo que llamamos el aceite esencial del dar. El sol del amor nace bajo sus dedos. Empiezo con el bambú de una caña más grande y voy a tomar una, voy a hacer una toma en el flogado, roce o caricia, muy suavecito. Una vez que he pasado en el flogado de roce o caricia, vengo a trabajar con el bambú en presión uno, una presión de tipo linfático. Recordemos que los capilares linfáticos están a flor de piel y aquí en el masaje con bambú trabajo un principio del masaje californiano que dice mayor superficie de contacto por mayor superficie de masaje. Voy subiendo una presión mayor, presión 2. Observen como el bambú se adapta perfectamente a las formas. Esto que llamamos un lizar. Ya hice el flogado, ahora un lizar y me quedo en presión 2 con el bambú, con la caña más grande, para venir a utilizar las cañas medianas. Con las cuales puedo hacer petrizal o amasamiento. Son técnicas muy agradables, muy eficaces para moldeo corporal, especialmente cuando la persona está en el decúbito sedente o sentada. Observen los bambú para moldeo corporal, igualmente para dolores articulares funcionan muy bien. Técnicas de cerrucho. Puedo hacer también vibraciones. Me voy a dar una caña pequeña. Igualmente, voy a hacer percusiones. Parece que esto fuera doloroso, pero es muy agradable. Y otra percusión muy agradable es... Sentir como el bambú lleva ese sonido, como estas cañas de bambú que han visto tantos amaneceres, tantos atardeceres. Están llevando su poder sanador y terapéutico a la persona que recibe este extraordinario masaje. Desde luego, la técnica es mucho más amplia. La trabajamos en todo el cuerpo. Los bambús como herramientas me van a servir a multiplicar el poder de mis manos. Recordemos que el sol del amor y del bienestar nace bajo sus dedos. Gracias. 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 Gracias.